hola qué tal amigos uno de los temas que más traen al momento de estar escogiendo un curso de hidráulica y neumática industrial con nosotros es oye cuál es el temario qué es lo que vamos a ver en el durante el curso ahí te va mira te voy a contar en este curso de hidráulica y neumática industrial vamos a estar trabajando desde fundamentos de la neumática y de la hidráulica desde conceptos generales de presión de fluidos de este tratamiento del aire etcétera pero a su vez también vamos a ir viendo lo que son válvulas direccionales el grupo de válvulas de controladora de flujo válvulas controladoras de presión y con estas familias de válvulas vamos a estar integrando varios varios ahora sí ejercicios varios este sistemas hidráulicos o neumáticos según sea el caso donde tú vas a ir aprendiendo a interpretar y a diseñar desde cero un correctamente un diagrama hidráulico y neumático vale después una vez que tú vayas este ahora sí que viendo cada uno de estos temas literalmente vas a ir conectando tus sistemas una vez que los interpretas te lo diseñaste nos va a ir conectando para que realmente veas el funcionamiento de estos y que cada tema que estemos viendo en el entrenamiento quede bien cimentado vale entonces a grandes rasgos eso es lo que vamos a ver en temario general en este entrenamiento de hidráulica y neumática industrial aquí en sigma y mexa los esperamos en el curso